La Mascota La Perla del Valle y dentro del ámbito deportivo Todo me gusta porque yo tengo un hijo que vive acá que se vino a vivir acá hace 3 años y arriba de la barla practican motocross, bicicross, todo me gusta, todo me encanta, me encanta Regina Bueno señora que tenga una buena estadía, que lo disfrute Gracias, muchas gracias, feliz año para usted Los muchachos acá que se vinieron en bicicleta para ver la llegada de la regata Sí, sí, de Regina, vinimos de paso a hacer un poco de ejercicio y ver la llegada ¿Es la primera vez que vienen o otras veces también? Seguido, seguido, casi todas las ediciones últimas ¿Son deportistas, ustedes entrenan en bici? No le hacemos, no le hacemos asco a nada ¿Tiene algún pariente que esté corriendo? No, tenemos una amiga, Andrea Bracamonte Ah, ¿y qué le ha parecido? Es muy lindo, sí, sí me gusta Un poco de viento tocó hoy Un poco de viento, sí, lástima ¿Es de Regina usted? Sí, de Regina, sí, sí Gracias No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes